Soy Gemma García Villaverde, representante de IBS Cangas de Onís. En mi colaboración para Iberoamérica, en este Día Mundial de la Acuarela, es presentaros a mis alumnos. Son un grupo de chicos, chicas, niños y adultos que pertenecen a una asociación llamada Emburria, en la cual la forman discapacitados intelectuales y paralíticos cerebrales. Emburria es una asociación totalmente sin ánimo de lucro que fue creada en el año 2002 por una entidad bancaria asturiana, concretamente por los servicios sociales y por la obra social de este banco y los servicios sociales de cuatro consejos del Oriente de Asturias al que pertenecemos. Aparte de eso, también se unieron familiares de chicos o con personas que tenían estas discapacidades. Lo que pretende Emburria con esta asociación es normalizar la vida de estas personas, poner todos los medios, tanto a nivel intelectual, físico, etc., etc., para que ellos puedan desarrollar una vida, dentro de lo que cabe, normal, tan normal como la tuya y la mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!